Buenas tardes, Gallego, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Damos por iniciar la conferencia de prensa con el técnico de Barraca Centro. Rubén, para la 4 de junio, Diego Dinaro, buenas tardes. ¿Qué está pasando con el equipo que no puede encontrar los resultados que busca? Porque desde el juego lo inicia bien, pero por detalle se les termina escapando los resultados. Bueno, buenas tardes para todos. Creo que en líneas generales el equipo hoy tuvo un buen comportamiento. Perdimos ante un rival de jerarquía. Creo que el resultado se explica desde algunas virtudes que tiene el rival. Cuando el desarrollo del trámite había sido, desde mi punto de vista, parejo. Y obviamente sabemos que Racing es un equipo que tiene mucho poder de ataque. y muchas virtudes a la hora de volcar un resultado a favor. Pero estoy conforme, creo que el equipo hubo momentos que jugó en el límite de sus posibilidades. Y no nos alcanzó por la jerarquía que tiene el rival. Hola Rubén, ¿cómo andás? ¿Por qué de local quizás les está costando? Estaban las dos victorias con vos, pero el de visitante. Y si el rival es de esos rivales que vos te equivocás y te vas a pagar caro. No podés cometer ningún error para el equipo. Sí, el primer tiempo había sido muy parejo. Nosotros habíamos tenido algunos acercamientos. Creo que pudimos neutralizar en gran parte el desarrollo del juego de las virtudes del rival. Bueno, el origen de la respuesta anterior, ¿no? Creo que el partido se terminó decidiendo por virtudes de Racing, que es un equipo completo, tiene mucho poder de gol. Pero si dijera que estoy disconforme con lo que hizo el equipo hoy, no estaría diciendo lo que siento. Siempre es mejor ganar que no hacerlo, pero el equipo tuvo entrega. De los partidos de Juan Macá creo que fue el mejor. La oferta estaba Racing. Buenas tardes. Les saluda Enrique Carriel para Quinta Amarillo. Rubén, la vez anterior dijo usted de sueño en los americanos. ¿Cree que se acabó el día de hoy? Gracias. No, yo nunca dije eso. No sé en qué momento lográs escucharnos. Nosotros, lo que sí dije después del partido con Rosario Central, que habíamos cumplido el primer objetivo de Barraca, que era superar los 40 puntos para tener tranquilidad en el presente y de cara al futuro, y veremos si en las 6 fechas que restan podemos superar los 50. Con eso después veremos si hay un objetivo superador. Pero el objetivo que tenía el club para este año, ya lo cumplimos. No estamos conformes todavía. Quedan 6 partidos por delante y vamos a ver si tenemos capacidad para superar los 50 puntos. Rubén, buenas tardes. Acá abajo, Julio Enriquezzi para Termómetro Fuebelero. Bueno, hablabas de los objetivos en estas 6 fechas y se viene primero un partido importante contra River y después en el medio está el parate por fecha FIFA. En esa semana que queda después de River, ¿qué tenés vos en tu análisis para poner el foco en los entrenamientos de Barraca, si lo físico, si en lo táctico? ¿Qué para vos haría falta mejorar? ¿Pueden hacer 6 fechas? ¿Quedar conforme? Muchas gracias. Bueno, por el momento obviamente estamos pensando pur y exclusivamente en el último compromiso previo al parate, que es el día domingo. Y después seguir por la misma línea que hemos empezado hace dos meses. Buscar que el equipo vaya creciendo, que sea competitivo, que tenga un buen juego colectivo, que a través de eso sostenga el crecimiento individual. En ese camino estamos y no lo vamos a apartar. Hoy el equipo hubo momentos en el primer tiempo y hasta que se convirtió en el segundo, incluso diría hasta el remate en el palo de Iván, de Tapia, que pudimos haber descontado, todavía quedaba mucho camino por delante. Pero bueno, esta clase de partidos, te diría la inmensa mayoría de los que se juegan acá en el fútbol argentino se terminan definiendo en las áreas. Y Racing es un equipo que en el área rival perdona poco. Muchas gracias. Rubén, ¿cómo estás? Eduardo Guardián, Paracras del Sur. Decías que Barracas mejoró y eso se notó hoy en la cancha, sin embargo no le alcanzó. ¿Qué piensás que le hace falta al equipo afinar o apuntalar para empezar a ser un poco más determinante en los partidos quizás? Lo que dije con anterioridad, crecer, tener cada vez un mejor ordenamiento en la cancha, sostener el ritmo a través de todo el desarrollo del juego. Por eso hay que estar 10 puntos en el plano físico. Hoy volvió a jugar Mater después de 4 o 5 meses. Jugó el primer tiempo. Así fuimos cubriendo algunos lugares con jugadores que se fueron incorporando, algunos que venían de una lesión prolongada. Pero el equipo ha crecido, estamos trabajando bien. Es muy poco tiempo, por supuesto, hasta el momento, pero hoy el primer tiempo nuestro había sido de lo mejorcito en estos dos meses. Bueno, yo tengo jugadores, Almendra pate un tiro de 30 metros, sacamos del medio. Y en el segundo tiempo, si la memoria no me falla, salvo el gol, creo que no hubo otras posibilidades claras. Pongo otro gol que fue anulado por Orsay. Y no vi otros ataques comprometidos. Nosotros a veces bien, a veces mal. Obviamente cuando estás abajo en el marcador, Racing cerró los caminos, tiene buenos defensores, cubrió el ancho de la cancha con 5 en defensa. Después tuvieron muy buen recambio, hicieron creo que los 5 cambios para tapar los costados y cerrar el resultado. Nosotros a veces bien, con voluntad, fuimos a buscar, a chicar primero el resultado para después pensar en otra cosa. Y ellos defendieron bien. Costó ganar los dolos individuales en lugares trascendentes del campo de juego. Pero el equipo entregó todo lo que tenía. Gracias Rubén, gracias a todos. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos.